Yo te adiós mi pascua querida, a cada día tu era para mí, tu poco más a tú. Miro el mar con la luna brillando, y que yo en mi canto aquí estoy. Miro el mar con la luna brillando, y que yo en mi canto aquí estoy. Miro el mar con la luna brillando, y que yo en mi canto aquí estoy. Miro el mar con la luna brillando, y que yo en mi canto aquí estoy. Miro el mar con la luna brillando, y que yo en mi canto aquí estoy. Miro el mar con la luna brillando, y que yo en mi canto aquí estoy. Y que yo en mi canto aquí estoy. Miro el mar con la luna brillando, y que yo en mi canto aquí estoy. Y que yo en mi canto aquí estoy. Y que yo en mi canto aquí estoy. Miro el mar con la luna brillando, y que yo en mi canto aquí estoy. Miro el mar con la luna brillando. Miro el mar con la luna brillando, y que yo en mi canto aquí estoy. Miro el mar con la luna brillando, y que yo en mi canto aquí estoy. Miro el mar.